Al principio de los tiempos, solamente existía el Éther, y dentro de él, en una dimensión conocida como Agartha, vivían los Keepers. Con el tiempo, algunos de ellos comenzaron a corromperse debido a la experimentación prohibida con el Éther Oscuro, pero consiguieron construir la pirámide Éther, un artefacto capaz de contener poder absoluto, con lo que provocan una guerra contra el resto de Keepers. Antes de ser derrotados, los Keeper Oscuros decidieron esconder la pirámide en una luna, y tras hacerlo, fueron desterrados al Éther Oscuro, donde comenzaron a mutar en los Apoticón. Su mayor deseo era regresar a Agartha, y para conseguirlo decidieron lanzar meteoritos de 115 a la Tierra. Mucho tiempo después, los Apoticón consiguen llegar a la Tierra y comienzan una guerra contra los humanos, la Gran Guerra. En ella, un caballero llamado Sir Pablo Marinus fue salvado por cuatro héroes desconocidos que se hacían llamar los Primis, quienes, tras derrotar a los Apoticón, desaparecieron. Durante los siguientes cientos de años se produjeron impactos de meteoritos de 115 por toda la Tierra, pero no es hasta el año 1925 en Alemania que un científico llamado Maxis funda el grupo 935 para estudiarlo, uniéndose a él poco después Richthofen. Maxis y Richthofen comienzan a crear un teletransporte, pero durante sus pruebas algunos de los voluntarios terminan reviviendo como zombies gracias al efecto de 115, a los que Maxis intenta controlar sin éxito. Tras algunos años empiezan a quedar sin dinero, y Maxis pide ayuda al partido nazi, que acepta siempre y cuando centren sus investigaciones en la creación de un ejército de no muertos para Alemania. Por esto, Maxis le dice a Richthofen que su teletransporte es una pérdida de tiempo, pero este decide continuar su proyecto en secreto, llegando a probarlo consigo mismo, pero al teletransportarse aparece en una extraña cámara en la luna en la que se encuentra la pirámide escondida por los Apoticón. Al tocarla, su cabeza comienza a inundarse de voces que le hablan de un lugar llamado Agartha, siendo así corrompido por el letero oscuro. Tras tres semanas desaparecido, Richthofen irrumpe en el laboratorio con un plan, construir una estación alrededor de la pirámide, y cuando terminan de construir sus instalaciones en la luna, Richthofen comienza a mandar soldados para sacrificarlos y así cargar la pirámide. En la tierra, un soldado soviético llamado Nikolai Belinsky y otro japonés llamado Takeo Masaki son atrapados y convertidos en sujetos de prueba por el grupo 935. Durante la Segunda Guerra Mundial, un espía americano llamado Peter McCain consigue infiltrarse en las instalaciones del grupo 935 de Berrug, y la CIA envía a una unidad de marines para intentar sacar a McCain de allí. Los zombies se terminan liberando en el manicomio, y Peter escapa justo antes de que lleguen los cuatro marines a rescatarle, que se encuentran en el lugar infestado de zombies. Mientras luchan contra ellos, el teniente Dempsey es capturado por el grupo 935. Maxis decide usar a Fluffy en una de las pruebas, pero se transforma en un perro zombie. Samantha, la hija de Maxis que se había colado en la habitación, ve a Fluffy y corre al teletransporte. Cuando los tres se encuentran dentro, Richthofen activa el dispositivo. Samantha es teletransportada a la luna, y al topezarse con la pirámide es absorbida por ella. Maxis, sin embargo, es teletransportado al Crazy Place, donde adquiere la capacidad de unir su cuerpo con la electricidad. Richthofen ordena que teletransporten a Maxis hasta la luna para poder sacar a la niña de la pirámide, pero Maxis le dice a su hija que los mate a todos, tras lo que se suicida, fusionándose con la tecnología de la estación, mientras que Samantha, al encontrarse dentro de la pirámide, comienza a liberar hordas de zombies en las instalaciones del grupo 935. Es entonces cuando Richthofen vuelva de Rhys, y despierta a los sujetos de prueba Dempsey, Nicolai y Takeo que, habiendo perdido la memoria por los experimentos con el 115, acceden a ayudarle, pasando estos cuatro a ser los Ultimis. Después de recuperar en Sinonuma el diario Richthofen, el científico usa al Wunderwaff Digi-2 para sobrecarar el teletransporte y volver a la luna, pero debido a un fallo de cálculos, los Ultimis son enviados a través del tiempo. Los Ultimis llegan a Kino en el año 1963, donde encuentran un transporte lunar y vuelan a las instalaciones del grupo Ascension, donde liberan a un científico y obtienen el mecanismo Casimir. Después de teletransportarse de nuevo, los Ultimis llegan a Siberia en el año 2011, durante el rodaje de la película Call of the Death. Como se encuentran encerrados en un armario, son los actores los que se enfrentan a los no muertos para recuperar la barra Brill. Tras conseguirla, los Ultimis se teletransportan a Sangri-La en el año 1956, donde consiguen la Piedra de Enfoque. Ahora que tienen todo lo necesario, los Ultimis se teletransportan al Área 51 en el año 2025 y utilizan otro teletransporte que los lleva a la luna. Allí Richthofen crea el dispositivo Brill y lo usa para intercambiar cuerpos con Samantha y así estar él dentro de la pirámide, dándole pleno control sobre el hétero oscuro. Tras lo sucedido, Maxis pide ayuda al resto a través de la electrónica de la estación, y lanzan unos misiles para fracturar la tierra y tras tocar la conexión de Richthofen sobre el éter. Pero sus zombies comienzan a tomar la tierra, donde nos encontramos a cuatro supervivientes, Marlton, Misty, Rassman y Stullinger, los Victis. Maxis y Richthofen les piden que construyan unas torres para ellos, pero finalmente los Victis las activan para Maxis, convirtiéndole en una especie de semidios. Sin embargo, corrompido por el étero oscuro, Maxis castiga a Richthofen metiendo su alma en un zombie y vuelve a la luna para sacar a su hija del cuerpo de Richthofen. Samantha ve que la maldad ha corrompido a su padre, y contacta con el Maxis de otra dimensión para pedirle ayuda, mientras el Maxis corrompido destruye la tierra. Ese Maxis alternativo se encuentra en la dimensión 63, donde durante la Gran Guerra, Sir Pablo Marinus documentó todo lo que había aprendido sobre los Keepers, los Apoticón y Elemento 115 en un diario que es descubierto muchos años después por el grupo 935, que usando la información que contiene, comienza en una excavación al norte de Francia en un complejo de criptas templarias. Es aquí donde la Samantha atrapada en Agartha consigue comunicarse con el Maxis de esta dimensión para pedirle ayuda. Los zombies de las tumbas rápidamente consumen el campamento, y Maxis queda gravemente afectado por el 115, por lo que Richthofen se ve obligado a pasar su cerebro a un dron. Unos espías de otros países, Demse y Nikolai y Takeo, se encuentran a Richthofen y se unen a él para ayudar a liberar a Samantha. Los primis por fin se han reunido. Gracias a los primis, Samantha y el dron de Maxis llegan a la casa en Agartha, donde un semidioskeeper llamado el Dr. Monty le devuelve su cuerpo a Maxis, que estudiando otras dimensiones encuentra la de la Tierra Vacía, donde se ha construido la Base 0, que contiene el Cronorium, una crónica de todos los acontecimientos pasados y futuros. Maxis y Monty le dicen a Richthofen un plan para asegurar el Cronorium, la llave de invocación y unas armas concretas para arreglar la inestabilidad del multiverso producida por el 115. Antes de comenzar el plan, Richthofen primi construye un laboratorio en Alcatraz y vuelve a la casa para comenzar a engañar a los Victis, para que le traigan el Cronorium de la Base 0, pero para entrar estos ceden unas muestras de su sangre, que son recogidas por Richthofen zombie y se las entrega al Richthofen primi, que al volver a Alcatraz se encuentra a los propios Victis, que vuelven de la Tierra Vacía con el Cronorium. Al leerlo, Richthofen descubre la importancia de los viales de sangre para evitar la futura traición de Monty, por lo que viaja para conseguir la sangre de los reclusos de Mob of the Death, antes de que fuesen ejecutados en la silla eléctrica. Tras esto, vuelve a viajar al pasado para entregarles dichos viales repetidos a su yo joven en Origins y entrega los viales restantes a los primis que vienen del futuro. Volvamos a Dimensión 63, año 1943. Un apoticón conocido como Shadow Man contrata a un reportero para que recupere la llave de invocación y la lleve a Morg City, donde Shadow Man engaña una por una a varias personas de la ciudad para que cometan sus pecados y así obtener una vía de acceso a esa realidad. Pero estos terminan descubriendo el engaño y empiezan a trabajar junto a los Keepers para derrotar a Shadow Man, al que terminan encerrando la llave de invocación. Pero antes de poder entregársela de vuelta a los Keepers, Richthofen la roba y la usa para mandar el alma de un Richthofen de otra dimensión a la casa, dando así comienzo la recolección de las almas de los 1.0 para Monty. Año 1945, Alemania. Justo antes de que Richthofen Ultimate le transporte a Maxis, Samantha y a Fluffy, aparecen los primis para intentar detenerle. Pero al abrirse de nuevo el teletransporte, de él sale Richthofen primi y le pega un tiro al Ultimi en la cabeza. Mientras los primis luchan contra los no muertos, el grupo 935 consigue llevarse al sujeto de pruebas a Der Eisendrag, donde los primis destruyen la luna y consiguen el alma de Demsei 1.0. Ahora los primis deben ir a Zetsubo no Shima, donde tras abrirse paso por las instalaciones de la división 9, encuentran al Takeo 1.0 y consiguen su alma. Con dos almas en su poder, los primis viajan a Alcatraz, donde el Richthofen primi del pasado les espera antes de emprender su búsqueda en la llave de invocación para hacerles entrega de sus viales de sangre. Y tras obtenerlos, nuestros primis viajan a un Stalingrado que sigue en guerra para recolectar el alma de Nicolai 1.0 y liberar a Sofía, la secretaria de Maxis. Habiendo completado el plan, Richthofen envía las almas a la casa, donde Monty las transforma en niños. Todo parece ir bien hasta que Shadow Man, dentro de la llave de invocación, consigue engañar a Maxis para que lo libere, dando a los Apoticón una entrada a Nagarta. Tras derrotar a los Apoticón y a Shadow Man gracias a Sofía y a Maxis, Monty revela que para obtener su mundo perfecto, todo menos a Garta debe desaparecer. Pero los primis, gracias a haberse bebido los viales de sangre, no lo han hecho. Cuando Monty se da cuenta y está a punto de borrarles de la existencia, Richthofen le convence de que los mande de nuevo a la gran guerra, completando y rompiendo el ciclo. ¡Gracias! 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 Y aquí comienza Black Ops 4, el desenlace de toda esta historia, donde los primis deberán cambiar su propio destino para derrotar al Dr. Monty y liberar a los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!